Chicharrita Es tu vida tan corta chicharra Ya no escucho tu canto que quiero Ya se fue por los algas robales Volverá con el sol de febrero Sobre gente y madura tu canto Aspa rubia dulzura del cobre Que la hoja dará sin madura Un consuelo pa' mis insabores La chicharra con el chicharrito Se divierten cantando a la siesta Los paisanos miedosos del diablo Se lo pasan haciendo promesa Hay chicharra violín de verano Canto solo en el cielo celeste A la suerte del sol de los chacos Anunciando en el canto su muerte Cuando vuelva mi vida a la tierra Como vuelve la tuya en febrero De retorno seré nuevamente Mariposa de coplas y sueños Sobre gente y madura tu canto Aspa rubia dulzura del pobre Que la hoja dará sin madura Un consuelo pa' mis insabores